Yo le di la palabra a Eizan, que quiere decir algo. Vamos a ver, lo que yo hago en la encuesta. Llegamos a 48 antes del halving, déjame ver. Eizan, ¿puede hablar? Antes del halving, no, antes del 10. Ay, Dios mío. Antes del 10, ya te iba a decir. Pero pon de enero, papi. Papi, del 10, del 10, hay que lo entiendan. Tienen que estar, aquí la gente tiene que estar activo también. Es de dinero, no de maquillaje que estamos hablando aquí. Tienen que estar activo, porque aquí imagínate. Tienen que estar activo y atento. Eh, ok. Eh, Ángela. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero obviamente primero quiero ver qué hace en la zona de 46. Pero sí creo, sí lo veo muy posible, muy viable. De hecho, de hecho, cuidado. Puede romper y puede, puede hasta los 50 y más. ¿Quién fue? Ay, del diablo, yo no me diga qué fue, macho. No me diga qué fue. 48, papi, 48 para los retrocesitos. Sí, tú dices que sí, antes del 10 de enero llegamos. Sí, 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 porque, porque el mercado está dando por sentado una cosa que no sabe si va a pasar o no. Esta noche, esta noche, esta noche amaneco. Enviar los poderes. Esta noche, compren el rumor. Compran el rumor. Compran el rumor. Compran el rumor y venden. Compran el rumor y venden. Mira, los shows se hacen, los shows se hacen así, ustedes se van metiendo al paso. Cuatro letras. Y mientras va bajando, usted la va metiendo. ¿Cómo? Vean lo que pasó con el letece antes del halving y qué pasó en el halving. Creuter, Creuter, ¿cuánto Creuter? Ay, Marciano. 38 entre 10. Tú dices que sí también, ay Dios mío, ¿cuándo llega el no? ¿Cuándo llega el no? ¿Digital Trading? ¿Cuándo llega el no? Yo digo que antes del 10. La Genki dama. Un ante todos. Energía positiva. La Genki dama. Espérate. Digital Capital dice que no. ¿Que no llegamos antes del 10? 47, 700. 47, 800. Va a rechazar los 48 antes que los rompas. Oh, pero si va a subir. Tú dices que es... Espérate, porque este no como que sí. El CM ya está en 46 y pico, 46, 500. El precio prácticamente hace lo que el futuro del CM dice. Pero tú dices igual que sí. Tú dices igual que sí. Pero no va a llegar los 48. Pero igual, o sea, tú sí dices que sí, entonces lo único que tú no dices que va a llegar a ese mismo punto. La gente va a vender antes de que toque la zona. Ok. Pero llega entonces. Mike. Ay, Dios mío. Marciano. Ay, Dios. Una pregunta. ¿Quién, quién? Marciano. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Una pregunta, Marciano. Primera vez aquí, Isaac. Yo creo que todo el mundo... No, primera vez no. Primera vez no. Hablando, hablando, ¿no? Ah, no. Y tampoco hablando. Ah, ok. Perdón, perdón. Tienes que decir algo importante para recordarte. No, no. Te voy a decir algo que es una pregunta más bien lo que tengo. El por qué, cuál es el argumento de todo el mundo de que va a llegar a 47, 48, 49. Porque todo el mundo dice, va a llegar ahí o sí van a aprobar, pero ¿cuál es el argumento? Ahora, yo te voy a decir cuál es mi argumento de que va a llegar a 47. Porque me lo soñé y mi sueño no falla. Ay, yo soñé, mi Dios mío. ¿Qué eso? No. Te estoy diciendo, yo soy... Bien, 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 bien. Yo hago trading de futuro a diario, todo el día. Y a mí me va muy bien. Y cada sueño, oye, cada sueño que yo tengo, me dice, esta moneda va a llegar ahí y ahí llega. Marciano. Este es mi argumento. Ahora, yo creo que... Este no es el hombre de los 15 y los 30, Marciano. Este no es el hombre de los 15 y los 30. Marciano, ¿cuál es el argumento de lo que dicen? Ay, Dios mío. 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 Yo tengo que conseguir una cámara que se mueva. Yo tengo que conseguir una cámara que se mueva. Véjate, véjate, porque él se lo soñó. Nuevo análisis desbloqueado. Ay, Dios mío. Te voy a decir cuál es el argumento, Marito. Te voy a decir cuál es el argumento, Marito. Su estrategia se basa en las señales cósmicas del universo. Está muy bien, baby. Está muy bien. Una cosita aquí. Es el modo de juego, amigo. Con mucho cariño. Yo tengo unos amigos cubanos muy buenos, pero este carajo, Cuban Trey, tiene el amor del Sensei. Me parece que estoy escuchando al Sensei. ¿No? ¿Quién? ¿Quién? No, Cuban Trey no. ¿Qué es Cuban Trey? No, no. ¿Ese es el? No, Cuban Trey es mío. No, no. Sensei me tiene nada. Ah, bueno, bueno. No voy ya. Gracias. Un placer. Hey, Sam. Saluda a toda esa gente de Cuba con queridos de Venezuela. Hey, Sam. Oye, soñador. Mira, vete este video. A los 47. Marciano, a los 47. Ok. Llévate de Mickey Mouse. Ok. Mira, Mickey Mouse, soñador. Mírate este video, que Bitcoin va a subir a los 48. Nosotros lo explicamos ahí. Y creo que en el livestream completo de hoy hemos hablado de por qué va a llegar a los 48. Ok, Marciano. Yo te puedo compartir mi punto de vista. Antes del 10. Mike, tú no me has dicho, Mike. Ah, Mike, Mike. Perdón. Pues sí, yo te diría que sí. Antes del 10. Ok. ¿Quién más falta? Estamos hablando de los 48 mil dólares. Antes del 10 o no. Falto yo también. Falto yo también. Dale, Cuba. Dale, el amigo quiero hablar. No, no, no. Dime tú. ¿Llegamos antes del 10, sí o no? Chupacabra. Estás hablando de 2 mil dólares. Sí. En Bitcoin. Un activo que vuela. Que es el oeste. El Wild West. Entonces tú estás hablando de 2 mil, 1.700 dólares. ¿Qué es lo que falta para llegar a los 48 mil? Un número psicológico. Un número cerrado. Tú me vas a decir a mí que tú estás pensando que si va a llegar antes del 10. ¿Qué son 2 mil dólares para Bitcoin? No es cierto. Eso es nada. Eso no es nada, brother. Bueno. Él dice que sí, entonces. Eysan, en tu sueño, ¿fue el sábado o el domingo que llegamos a los 48 mil? Eh, Marciano, eh, 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 eh. No pasa de 3 días, Marciano. Ok. ¿Los sueños tuyos tú los ves con fecha? Ay, Marciano, Dios mío. Llévate de mí quemado que pasa. No, los sueños a veces se cumplen en ese tiempo, 3 días. Yo sé de lo que habla. O sea, tú puedes tener el sueño el viernes para que se cumpla el otro viernes. No, pero a lo mejor, mira, pero... Él te dijo que... Eysan, a lo mejor llega a 37, baja y vuelve a subir. Perdón, 47. Tú te tomas algo, tú te tomas algo para dormir y soñar. No, Marciano, él es numerólogo. Vos sos numerólogo, ¿no? No mames, no mames, güey. Porque nosotros vamos a hacer pie ahí en la zona de los 48.500 para ir a los 40. Ok, espérate, espérate. ¿Cuántos timen? ¿Es numerólogo? ¿Es numerólogo, Marciano? Chupache. Nos vamos directo a los 48. Yo soy hijo de Cristian Casablanca. ¿Es numerólogo, Marciano? No podemos. No podemos estar tan tarde. Ok, llame la palabra a mí, que estoy haciendo algo. Escúchame, oye. Sí o no. Rompemos la Genki-Dama, todos unidos, jamás seremos vencidos. Ay, Dios mío. Sí. Ok. Nos vamos a los 48, rompemos para los 52. Anótámalo ahí. Marciano. No estamos en predicciones de precios. ¿Estamos sí o no? Sí o no. Yo he escuchado a Mike, Marciano. Mike ya dijo que sí. Es una lógica lo que dice. Si rompe los 48, se va para los 50. Para liquidar a todos los chorteros. Y puede seguir de largo incluso. Uy, está un poquito más arriba y todo. Porque va a ir a liquidar. Yo sí creo que puede ir a liquidar. Cuando tú dices que va a ir a liquidar y que va a subir solamente para joder la vida a la gente y bajar. Exacto. Hay que liquidar, exacto. Para joder el... O sea, tú dices que va a subir para joder el sueño a Aizan, para convertirse en una pesadilla y después va para abajo otra vez. Ahí, Marciano. No es para joderlos, sino es para joder a los chorteros. No, fíjate. A los que se van a meter con la casa hipotecana, 48 mil dólares ancho. Fíjate, Marciano. Espérate. Lo que pasa es que el sueño mío es algo muy próximo. Estoy hablando de que algo puede ser mañana o pasado mañana. Y la cara de serio que tiene el perfil, señor. La cara de serio que tiene el perfil, señor. Escúchame. Con la aprobación del ETF puede ser que llegue mucho más a los 50. No lo sé. Yo creo que sí. ¿Entiendes? Lo que te estoy diciendo del sueño es a mañana o pasado mañana. 47 mil dólares. Marciano. Marciano. Dime. Ponga a grabar esto que te voy a decir. Está grabando. Ahí está que un video. Estamos grabando. Ahí, ahí, ahí. Abre Telegram. ¿Tú sabes quién es Craig White? No. Ok. ¿Tú conoces una moneda que se llama Bitcoin Satoshi Vision? Vamos a hablar de moneda para cerrar. Déjame cerrar este video, entonces. La fecha. Sí. Te voy a dar razones para que el mercado se desgrane. Alguien más. Pero espérate, espérate. Alguien más con la fecha antes del día. Este es de la fecha. Yo te dije a ti que Bitcoin va a llegar antes, en este mes. No, no, no sé. Pero en este mes va a llegar a los 48, 49, por ahí. O sea, JMT tú dices que no antes del 10. Estamos hablando de antes del 10. Puede ser que llegue antes del 10. Ok, mira. Déjame yo grabar esto ya para cerrar aquí y vamos con criptomonedas. Señores, cada vez que yo veo mucha gente que no encuentra nunca los live streams. Porque no saben usar bien YouTube. Para tú ver los live streams, ¿verdad? Deja esto en el video, TSK. Tú tienes que ir aquí a Marciano Finanza. Tú vas al canal. Tú no le puedes aquí en video y esperar que tú vas a encontrar los live streams ahí. Tú tienes que ir aquí donde dice live. ¿Entiende? Live. Y ahí tú vas a ver los live streams. Y tú vas a verlo organizado así como nosotros lo hicimos. Como nosotros lo hacemos. Ok. Entonces, es muy importante que si usted no está entendiendo algo. Porque yo a veces subo cortes de los videos donde uno ya está en alta. Donde uno está teniendo sueño trambótico. Tú sabes. Vaina que uno se sueña de que el precio va a llegar a un precio. Usted tiene que venir aquí para que usted entienda el contexto de todo. Ok. Mochalos. Mochalos.